Dios me lo bendiga a todos, es un placer y es un privilegio pues el estar en este lugar y el estar que digo yo Señor de verdad que si me has escogido y he pasado lo que he pasado es porque tú me has escogido y estás conmigo y estás dando la gloria conmigo Amén, Aleluya pues mi reflexión es que en Ezequiel del 1 al 8, cuando voy a orar, quiero que la pastora me orara por mí Santo tú eres, Jehová ¿En qué capítulo 2? Ezequiel capítulo 2 del 1 al 8 Padre en el nombre de Jesús Padre yo te pido Señor que tú pases un calor encendido por sus labios Señor y que la palabra que salga de la boca de ella Señor sea para edificarnos Señor para restaurarnos, para instruirnos Señor Permite Señor amado que podamos ser ministrados con esta palabra de la misma manera en que tú la ministraste a ella mientras la preparaba Tú conoces la necesidad de cada uno de nuestros corazones Señor Permite que salgamos de aquí Señor con nuestra copa rebosante y con deseos de seguir Señor sirviéndote con denuedo en el nombre poderoso de Jesús Amén Amén Mi alma te alaba papá De 2 al 1 al 8 Me dijo hijo del llamamiento de Ezequiel Me dijo hijo del hombre De hombre Ponte sobre tus pies y hablaré contigo Y luego que me habló entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí a él que me hablaba Y me dijo hijo de hombre yo te envío a los hijos de Israel a gente rebelde que se rebelaron contra mí Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de impedernido corazón Y les dirás así ha dicho Jehová el Señor Acaso ellos escuchen pero si no escucharan porque son una casa rebelde Siempre conocerán que hubo profeta entre ellos y tu hijo de hombre No le temas ni tengas miedo de sus palabras Aunque te hallas entre salsas y espinos y moras Con escorpiones Con escorpiones no tengas miedo De sus palabras ni temas delante de ellos Porque son casa rebelde Les hablarás Mis palabras escuchen y dejen de escuchar Porque son mis rebeldes Mas tu hijo de hombre Oye lo que yo te hablo No seas rebelde como la casa rebelde Abre tu boca y come de lo que yo te oí Padre dirígeme tu palabra Y que sea de edificación Pido Padre que seas tu dirigente Gracias Padre Esta reflexión yo le he tomado a nuestro llamamiento Yo lo cautivé como cuando venimos a nuestro Señor Jesucristo Y como que el Espíritu Santo nos revela Palabras como que estaba diciendo la pastora ahorita Esa me cautivó Hay predicas que te cautivan Y cuando yo entiendo como que es el Espíritu Santo Que te está hablando Que es Dios mismo Que te está hablando Que decir vamos Y prediquemos y hablemos O sea yo entiendo que es nuestro deber Hay difíciles aunque se rían de uno En que hay muchas cosas Que tu dices wow vale la pena seguir Pero verdad que si vale la pena Porque Dios es fiel Y Dios a su final tiene su respuesta Dice yo sé que todos aquí estamos orando Para que venga avivamiento a este mundo Sé que todos estamos bien contentos Del crecimiento de esta obra Y muchos trabajamos fuertemente Para seguir agradeciendo el reino de Dios Aquí en la tierra y después de todo Ese es nuestro llamado y obligación En el día de hoy quiero hablarles acerca de mí Quiero discutir El llamamiento y la condición Que existe Si oyeren bien Existe la condición El llamamiento De la palabra De Dios Para encontrar De los que habló De los que le hablan O sea La palabra en sí Lo que Dios Como Dios le dice A Ezequiel Que vaya y predique su palabra Que demos nuestro testimonio Que seamos testigos de él Él nos manda Y ese es el propósito Yo por ejemplo En mi caso Yo me veo en mi casa Y digo yo señor Tú me escogiste a mí No comparo O sea Estoy comparando Como mi casa Y mi casa Soy yo la que estoy Luchando Y digo yo señor Eres tú Y tengo el privilegio Que tú me escogiste a mí Porque soy la que estoy En la batalla Y él está conmigo Luchando para poder Ganar mi familia Ganar mis vecinos Mis amistades Y todo Ese es el privilegio Y digo señor Quita las malas costumbres De mi vida Las malas costumbres Del mundo Que te digo Porque no es fácil Cambiar algo Que he sido costumbre Por años Pero Dios es fiel Y Dios va transformando En nuestra vida Y Vemos cuando Dios Llamó a Ezequiel Inmediatamente Se puso en pie Esto Es de suma importancia Y es de condición De llamamiento Lo que sucede En muchas ocasiones Es que Dios Nos ha llamado Y le Y hemos respondido Pero no le hemos Respondido efectivamente Nos hemos puesto En pie Dejamos circunstancias O excusas Nos detenga De recibir la bendición De ser llamados Hermanos Si nos ponemos A analizar Bien las cosas Nos podemos Dar cuenta Que el servir a Dios Es un privilegio Piensen en esto Dios pudo mandar A sus ángeles Que ministraran Sus Palabras Su palabra Él puede hacer Que su palabra Escucha Escuchada Por todo el mundo A la misma vez Pero no No lo hace Así Nos escogió A nosotros Seres Imperfectos Pecadores Para que seamos Nosotros Los que Edificamos Su reino Les preguntó Gracias No es No es esto Un privilegio Es un privilegio El hecho De ser escogido Por Dios Amén Aleluya Que Él es el que Nos ha escogido Al que pasemos Porque vamos a pasar Tremendo desierto Y se pasa Tremendo desierto Y Pero Dios Está con nosotros Él es el que Nos Dirige Y nos da La fortaleza Porque El mundo Busca Solución El mundo Tú Te arrimas A ellos Te salen Y dice Uno Guau Señor Así era yo Así era yo Y no entendía Y Y ahora Me toca a mí Pasar Lo que Lo que yo Lo que yo hice Bueno Señor Dame la fortaleza Para Dios Tener Bueno Tú me la das Y no tomar Aquello En mi corazón Nunca De que Él es Él es el que Nos da esa fuerza Para soportar Nuestras penas A veces Que van pasando Pero Él es para Para madurar Y para Hacernos crecer Y pegarnos más A la palabra de Él Porque cuando estamos En la fricción Es cuando nos Agarramos En la palabra de Dios Santo Porque cuando están Las cosas buenas Nos hacemos Los que no Pero Dios es fiel Y digo yo Señor gracias Porque tú Estás en control De cada situación De todo Entonces el deber De nosotros Es Estar Estar Pegados En nuestra palabra En las buenas Y en las malas Porque ese es El mandato De Dios Ese es el mandato Que Dios Nos pongamos De pie Si tenemos Si tenemos Conocimiento De la palabra De Dios Es el deber De nosotros Tratar De que 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 los que estén Cerca de nosotros Sientan ese Porque muchas personas Te preguntan A veces Cuando traen Pero tú Que estás tan calmada Y que Que no te preocupa nada No Porque Dios Está conmigo Y ese Ese es un placer Cuando tú Besas Por ejemplo Compañeras De trabajo Que tú Como tomas Porque Dios Está conmigo Es un placer Para mí Decirle Porque Él es el que Me llena Y es el que Me da la paz Es el que Me da Toda la salud Y entonces Eso Es un Es el mandato De él Porque Me impresionó En En Ezequiel Porque Como él Obedeció La palabra De él O sea El hablar De Dios Y esto Pues lo tomé Yo como Como cuando Uno Recibe El Espíritu Santo La palabra De Dios De que Que nos cautiva Donde le dice Y me dijo Hijo del hombre Yo te envío Y a los hijos De Israel A gente rebelde Que se revelaron Contra mí Ellos y sus padres Se han revelado Contra mí Hasta este mismo día Yo pues Te envío A hijos Duros Rostro Y de empedernido Corazón Y le dirás Así ha dicho Jehová Señor Acaso Acaso Ellos escuchan Pero si no Escuchan Porque no Son una Casa rebelde Siempre conocerán Que hubo profetas Entre ellos Y es verdad Esa es la realidad Cuando yo no Conocía de Dios Había personas Que me hablaban Y yo decía Térmeló O sea En mi ignorancia Decía Por ejemplo Tenía una vecina Me decía Elena Su deber es cuidar Sus hijos Quedese en su casa Y Dios le va a proveer Y Dios va a estar ahí Y decía No Como es un aragan Pero O sea En mi mente En mi mundo Como es una Una Acá Apaga Este Yo me moría Por estar trabajando Y dejar a mis hijos Y tuvo que intervenir Dios Y entonces Ya Dios Yo dije Señor Perdóname Perdóname Porque son cosas Que Que no entendemos A veces El afán Lo que nos trae Destrucción Destruye Muchas Muchas A veces Yo veo La vida Por ejemplo En ese tiempo La vecina Que me decía Como no tenía Conocimiento de Dios Yo digo Señor Gracias Gracias Porque fuiste Tan maravilloso Conmigo A intervenir Fue dura La tormenta En ese tiempo En el 93 Fue difícil Pero detuve Mi vida Y ahora Con el plazo Del tiempo Vi Yo sé Que a mis hijos No les sirven A Dios Porque no Bueno Tengo uno Que le está sirviendo Y la hembra Hay dos De ellos Que no Pero no he tenido Dolores de cabezas Que ellos Se me descontrolaran En drogas O en Envueltos en cosas Hasta ahora Gracias al Señor Y le pido al Señor Que me los cubra Pero fue Una cosa Que al menos Tuve El deber De ellos Tuvieron ese apoyo De que Para que ellos Salieran adelante De sus estudios Salieran Terminaron Sus estudios Terminaron Que Que yo cuando Ahora que veo Que mi hijo Se grabó De médico Y los señores Eres grande Y hermoso Porque Solo tú Lo hiciste Porque si hubiera Seguido la vida En la que llevaba No hubiera llegado Mis hijos Se hubieran perdido Donde estaban Porque los dejaba Desde las Cuatro de la noche Tarde Hasta la una O sea Sin control Mío El tiempo Que más necesitaba Y digo Señor Ahora yo veo La diferencia Y digo Señor Eres maravilloso Y hermoso Mi alma te alabo Papá Bueno La mayor Segurador De enfermera El segundo De mecánico Y el tercero Pues ahí está Todavía estudiando Pero digo Señor Eres hermoso Aunque Esos dos pequeños No me les sirven Pero yo sé Que ellos son Ciertos Así es Mi alma te alabo Papá Ese es el privilegio De a veces Uno Que Como le digo A veces Uno les habla Y se ríen Y dicen Señor Si tú me has puesto A mí de líder Es porque tú Tienes un propósito Y ese es el punto En que me identifique Con Con ese cliente Que Verdad que nosotros Debemos de ponernos En la brecha A luchar A luchar Porque Dios Está con nosotros En todo el tiempo Gracias papá Él es el que está En nuestras batallas En nuestras Cosas Y todo lo que sucede Sucede con un gran propósito En nuestra vida Aquí como muchas iglesias En todo el mundo Y muchas ocasiones Nosotros Nos emocionamos Damos voces Diciendo cosas Como amén Aleluya O quizás A claudina Y muchas ocasiones Hacemos los dos Tendrán Bueno Déjenme decirles Que este mismo De lo que Dios Estaba haciendo En este instante Ezequiel Como así Dios le dijo Ezequiel Que llevara Su mensaje A ese pueblo Que había endurecido Su corazón Dios le dijo Así ha dicho Jehová El Señor Acaso Que ellos Escuchen Pero si no Escuchen Porque son Una casa rebelde Siempre conocerán Que es un profeta Y así fue En mi vida Que yo Reconocí Que hubo Una profeta Que Dios Me puso Y me ponía En mi camino Pero llegó La palabra De ella En mi vida Esa vecina Fue mi Mi motor Gracias Que Dios Trabajó en ella Y esa es Mi reflexión Gracias Padre Mi alma Te alaba Papá Gracias Señor Te alaba Te alaba Gracias.